Llegó el momento de la chancleta de mamá por 500 dólares. Ya están desde el Estudio 9. Dímelo, Pepe. Alex, hoy se van esos 500. Alex, hoy se van. Aquí tengo a Alexis, el primer participante que me dice que llega practicando. Mira, mira, mira. Y se van a ir hoy. Alexis, al micrófono. ¿De qué pueblo vienes, Alexis? De agua buena. De agua buena. Alexis, coge la chancleta que más te guste, ¿vale? Mira, la azul, la verde, la amarilla, la de flores, la que tú quieras, Alexis. Ahí está. Esa es. Entonces, Alexis, vas a ir ahí a la línea azul. Al ladito del micrófono. Y si la chancleta cae, si la chancleta cae en la mesa y se queda, te llevas 500. Ay, 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 ay. Está midiendo. Vámonos, vámonos. Si no, más 500. A la una, a la dos y a las tres. Se fue. Ay, Heidi, cuidado. Ay, le dio a Heidi. Heidi, ¿estás bien? Pero ¿para dónde cayó la chancleta? No la vimos. Está bien. ¿Dónde cayó? Felicita, pasa por acá, Felicita. Ahí está, Felicita. Vamos, Felicita. Aquí viene, Felicita. Esa es. ¿Cómo estás, Felicita? ¿Estás bien? Esa es la que viene. Mira acá el micrófono. Felicita, ¿de dónde vienes? De Morobis. De Morobis. Felicita, coge la chancleta que más te guste. Dale. Yo tu cuyera, verde, amarilla, la de flores. Felicita. Ah, esa se ve que... Felicita, vea la línea azul. Verde Esperanza. A la cuenta de tres a la una. Ay, 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 ay. A las dos. Y a las tres, vámonos. Se van 500. Se van. Ay, y, ay, ay, ay. Por poquito cerquita. Te lo dije. Ángel pasa por acá. Ay, 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 ay. Se estuvo cerca, Ale. Y aquí está, Ángel. Ángel, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Ángel, ¿de qué pueblo nos visitas? De tu alta. De tu alta. Ángel. Sí. Casi se va los 500 dólares. ¿Viste eso? A punto. Sí, no, pero ahora se van. Ahora se van. ¿Y los pasos? ¿Practicaste? Hoy no hay pasito. Ah. Mira que si hay pasito, pregunta Ángel. ¿No le dieron pasito a la señora? Dale, dale, dale el pasito para la línea azul. Le damos a dar el pasito para la línea azul. Mira, espérate, Ángel. Ángel, quiero ver lo que pasó ahora. Vamos a ver el replay. Vamos a verlo. Mira, ahí replay. Hasta la azul. Mira, sí hay que hacerlo. Mira, mira, sí hay que hacerlo. Mira. Mira cómo es. Y a las tres, vámonos. Oye, viste, de bombito, míralo. Se van. 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 Ángel, vámonos. Buena suerte. Si quiere tirar el nene, lo puede tirar. Claro que sí. A la azul. No, que la tire Ángel. Dale. Ok, vámonos. Bueno, a la una, a las dos y a las tres. Salió Ángel. Ahí. Pero qué por... No pudo ser Ángel, gracias. Vámonos con Carmen. Carmen. Carmen, Carmen, pasa por acá. Pasa por acá, Carmen. Venga por acá. Vamos, Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? ¿También? Ahí viene Carmen. Hay 500 dólares. Mira, vente, píselo. Álex, Carmen te quiere decir algo. Carmen, vaya al micro. Acá, mira, Carmen, acá. Vente, Carmen. Vaya al micro. Dígame, Carmen. Mira, lo mira a esa cámara. Vamos, Carmen. Vamos, Carmen. Si no me la vas a dar, no me vengas a mandar aquí ahora. ¿Cómo? Pégase al micrófono para escucharla bien. ¿Cómo es? Pégase al micrófono. Si no me la vas a regalar, no me la vas a dar. No me hagas aquí pasar este pacho. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? La chancleta. ¿En esa? Carmen, coge la chancleta ahí. Coge la chancleta. Haga la chancleta, Carmen. Mira, la de flores a la amarilla. Dale, voy a ti, mami. Voy a ti. La amarilla que es la más pesada, dice ella. Todos vamos a ella. Viene, Carmen. Voy a ti. Carmen. 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 Mira, pero te está dando ánimo. Si tampoco le vas a regalar el paso, Alex, te pregunta Carmen. Dile a Carmen que le dé un paso para adelante que hoy es viernes. Carmen, tiene un paso para adelante que hoy es viernes. Un paso largo. Dale, Carmen. Se van, ¿qué nieto? Un paso largo, largo, largo. Eso. Ahí está. Dio un paso para adelante. Carmen, suéltala, mi amor. Dale, Carmen. A la una. Y. A las dos. Y a las tres, Carmen. Dale, que se van esos 500 dólares. Y. Ay, ay, ay. Vamos, 12. Gracias, Carmen. Cerquita. Vámonos con Miriam. Está todo bien. Vámonos con Miriam. Por ahí viene Miriam. Miriam, pasa por acá el micrófono. ¿Cómo estás, Miriam? ¿Estás bien? Bien, bien. Miriam, ¿de dónde vienes? De Aguapuena. De Aguapuena. Miriam, coge la chancleta. Dale, mi amor. Buena suerte, Miriam. Ahí. La amarilla, la de flores, la que quieras, Miriam. Gente buena de Aguapuena. Sí. Si van para Aguapuena esos 500 dólares, Alex. Dale, Miriam. A la una. A las dos y a las tres. Y se fue, se fue. Ay, ay, ay. Se pasó cerca. Pasó cerca. Luis, vente, Luis. Vámonos, Luis. Por acá viene Luis. Luis, por acá el micrófono. Ahora voy. Luis, buenas noches. ¿De qué pueblo nos visitas? De Guaynabo. De Guaynabo, Luis. Se están acercando mucho hoy. Llévate los 500, Luis. Dale. Vamos a ver. Coge la chancleta, papi. Buena suerte. Se van. Bueno, Luis, cuando tú quieras. A la una. A las dos y se fueron a las tres. Eso es Luis. Se fue. Ay, era un poquito más. No pudo ser. Katherine, vámonos con Katherine. Y por aquí está Katherine. Katherine, pasa por acá. ¿Cómo estás, Katherine? Bien. Mira acá el micrófono. Hola. Para que te escuche Alex allá. Katherine, ¿de dónde nos visitas? ¿De qué pueblo? De Salinas. ¿De Salinas? Sí. Salinas. Katherine, lo mismo para ti. Quiero que se vaya a los 500 dólares. Vámonos. Dale, que se van a la una. A las dos y se van a las tres. Uy, bajita, se fue bajita. Por poco se van esos 500 dólares. Se acabaron, Pepe. Se acabaron los participantes. Alex. Mira, Ivana, yo voy a coger una llamada por teléfono. Si tú logras poner la chancleta, le doy 500 dólares a la persona por teléfono. Vamos, Ivana. Gente, gente. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Vamos, Ivana. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Vámonos. Alex, los otros días Ivana tiró y por poco se van los 500. Vamos a ver, vamos a ver hoy. Y Stephanie, tú sabes que la puso en la mesa y se fueron. Se fueron los 500. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Llame. Ahí está, va a ir a Ivana. ¿Cómo fue eso? ¿Tú le dijiste eso, Alex? Alex, sí. Un poquito más al frente. Dale ahí, dale, dale. Lígate. Buenas noches. Primera llamada. Mira el productor. ¿Qué pasó, Adolfo? Buenas noches. Hola. ¿Qué no? Sí. ¿Quién me habla? María. María, ¿de qué pueblo me está hablando? De Carolina. De Carolina. María, si Ivana logra poner la chancleta ahí, usted se va a llevar para Carolina 500 dólares. ¿Está bien? Sí. Dígale algo, Ivana. Dele ánimo. Ivana, vamos a ti, Ivana. Ok. Alex, pero tengo un problema aquí. ¿Se puede echar para el frente o no? El productor me está diciendo que no. Tú me dijiste que sí. ¿Cómo es la cosa? Sí. Ella puede echarse para el frente. Adolfo, ¿puede? ¿Estrucciones? Adolfo, puede, Adolfo. Ivana, un pasito, dale, un pasito, dale. Adolfo. Ahí está, ya está. Ella se quiere echar para el frente. Ahí está, ya está. ¿Ya se echó eso, eh? Sí, otro pasito. Dale, mi amor, a la una. Ahí. A las dos. Se van 500. Y a las tres, 500. Se van 500, se van 500. Ay, no pudo ser. ¿Por qué? Se van cerquita. Ay, no pudo ser. Gracias, chicos. Bueno, mis amigos, sigue la nueva temporada del baloncesto superior nacional aquí en Telemundo. Mira esto. El sábado tienes palco en Telemundo para que sientas la adrenalina de ver jugar a los vaqueros de Bayamón versus capitanes de Arecibo en sábados de BSN Chief a las 8 por Telemundo. Estoy con el turistólogo. Dímelo, turistólogo. A tú, Kitty. A tú, Kitty. Turistólogo, como todos los viernes, vamos a hablar de lo más lindo. Vamos a hablar de la isla más bonita del mundo, del universo, nuestra isla Puerto Rico. Inigualable. Inigualable. Sí, señor. Y en el tamaño en que se expresa todo lo que tenemos, todavía mucho más inigualable. Qué interesante, turistólogo. Además de que es bella, de una isla tan pequeña, salen los artistas más grandes del mundo. Qué impresionante. Los artistas más grandes del mundo y los científicos más grandes del mundo. Impresionante. La NASA está con un día de puertorriqueños. Muchos de ellos dirigen las operaciones en Marte. La operación de Pathfinder la dirige una puertorriqueña. Oye, turistólogo, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Cuéntanos. Tú sabes que hablamos de un museo en el recinto de Cayey de la Universidad de Puerto Rico. Pues hoy vamos a hablar de la Universidad de Puerto Rico. La Universidad de Puerto Rico es el estandarte de la educación del pueblo puertorriqueño. Y los pueblos crecen, los pueblos trascienden, los pueblos se desarrollan a base de la educación. Así que la historia de la educación en Puerto Rico es bien interesante. Se empieza en la iglesia de San José, en el convento de los dominicos, ahí desde el saque, con los frayes dominicos. Luego tenemos los franciscanos en Aguada. Luego volvemos a tener los franciscanos en San Germán. Luego se van a desarrollar el maestro Rafael Cordero, el seminario conciliar. El Ateneo puertorriqueño fue una universidad. Y en 1903 tenemos la Universidad de Puerto Rico. Vamos a verla, vamos a verla. Pues mira, nace en Fajardo como una escuela normal. Es decir, es un sitio donde se preparaban maestros. Luego decidí mudarlo a la Plaza de Convalescencia de Río Piedra, que había sido la casa del gobernador. Por eso se llamaba la Plaza de Convalescencia porque ahí descansaba el gobernador. Y tuvo tanto éxito que entonces la mudan a una finca pegadita al pueblo, que es donde está ahora. Ahora bien, mira qué belleza y qué inspirador es ese monumento que tenemos de frente. Vamos a ver la próxima, por favor. Si nos acercamos, vamos a ver que es uno de los edificios más adornados de Puerto Rico, mano. Y se construyó más o menos para finales de los 30, principios de los 40, entre el 37 y el 39. Y fue diseñado por un arquitecto puertorriqueño de nombre Rafael Carmoega. Pero no solamente es que tenemos esa torre, vamos a ver lo que contiene la torre. Dale. Por favor, los simbolismos. Mira, cuando te acercas a ella, vas a ver sobre el portal tres escudos, ¿bien? El escudo de la izquierda es de la Universidad del Perú, que fue la primera universidad en América. Ok. De la extrema derecha es el escudo de la Universidad de Harvard, que es la más antigua de Norteamérica. Y en el medio, el nuestro. El nuestro. Claro, la Universidad de Puerto Rico, que en su fundamento busca la verdad, ¿verdad? Así que vamos a ver la próxima. Entonces, mira esto. En la parte de la base de las columnas, ¿verdad? Vas a ver unos símbolos. Estas fueron las primeras cuatro facultades. Los primeros cuatro edificios donde se daban educación, ¿no? Ok. A la izquierda tienes leyes, ¿verdad? Tienes farmacia, vamos a ver la próxima. Tienes, perdón, tienes ciencias y artes y tienes farmacia. La otra era, ahí se me olvidó la segunda, pero ya en el breve la tiramos. Vamos a la próxima, por favor. Ya explicamos los tres escudos, ¿verdad? Seguimos. Sobre la cornisa vas a ver el escudo de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esto se hizo bajo el auspicio de Franklin Delano Roosevelt, que creía que Puerto Rico podía alcanzar un desarrollo pleno económico si se sometía a la educación. De hecho, el edificio se le llamó Franklin Delano Roosevelt cuando fue develado. Lo interesante es que, vamos a seguir con la próxima, por favor, que cuando tú miras esa torre, tienes que ubicarte en los 1930 en la depresión, cuando Puerto Rico era exageradamente pobre y Estados Unidos también, porque estaba pasando la depresión. Ver este edificio en la antigua carretera central, en el mismo camino que comunicaba San Juan con el sur, era un símbolo de esperanza, un símbolo, un estandarte que te dice, estamos mal, pero mira lo que viene por ahí. Si miras uno de estos lados, son cuatro estandartes, vas a ver unas columnas salomónicas. ¿Te acuerdas de Salomón, el rey sabio, no? Sí, claro. Sobre él hay una flama y fuego. Eso significa, el fuego y la flama siempre están relacionados a la sabiduría. Así que ahí hay una fuente inspiracional de hacia dónde vamos. De hecho, yo soy de Capetillo, de ahí la he ido, de Río Piedra, un barrio de Río Piedra, y yo entiendo que la educación me dio la oportunidad de trascender y por lo menos estar contigo hoy aquí. Claro. Eso es bien importante. Yo creo en la educación. Hay un chiste de los estudiantes de la IUPI, y no se va a ver completo, pero en el lado derecho hay una estatua. O sea, en el lado izquierdo de la columna salomónica y al lado derecho del balcón principal. Eso es un caballero, un joven, con los libros. Ese es el estudiante varón, pero al otro lado está la estudiante hembra, pero con el diploma. Yo no sé si eso tiene que ver con cuántos se gradúan de todos los que empiezan, pero sí te puedo decir que el primer grupo de la Universidad de Puerto Rico eran predominantemente mujeres y unos 10 hombres. Y por ahí vamos ya de nuevo. En cada salón lo que predomina son las féminas. Y un aplauso para la mujer puertorriqueña. ¡So, eh! Vamos a ver la próxima, por favor. Vamos allá. Mira, el estilo de todo ese edificio es Renacimiento Español o Renacimiento Islámico, ¿verdad? Islámico Español. Y se caracteriza por, mira, las ventanas en forma de arco gemelas. Pero eso no está ahí solamente por adorno. ¿Y por qué están? Porque, hermano, se diseñaba para que hubiera ventilación. No había aire acondicionado. Entonces, tenía que evitar que los hongos, ¿verdad? El calor y las abandijas, los insectos. Exacto. Y de esa manera, con el viento cruzado y la iluminación, lograban esos propósitos. Ahí está todo fríamente calculado. La próxima, por favor. Entonces, mira las tejas, que son estos adornos que se ponen en los techos. Eso te dice que este edificio pretende emular cómo los españoles construían aquel entonces. Ese tipo de estilo, tú lo tienes en el Correo de San Juan. Exacto. Lo tienes en la Escuela de Medicina, la Escuela de Medicina Tropical de San Juan. Hay muchos lugares. Ah, el Castillo Cerrayé. Claro. Es ese mismo estilo. El Castillo Cerrayé. Y la Casa España. Y Casa España. También, lo que pasa es que allá las tejas son color azul y en este son color terracota. ¿Bien? Así que tenemos un edificio que nos brinda mucho conocimiento encerrado en simbología. Claro. Y eso es algo que todos los puertorriqueños debemos conocer. O sea que la Yupi también, la Yupi. La Yupi también es un destino turístico puertorriqueño. Bueno, vamos a conocerla, vamos a visitarla en nuestro primer centro docente. Y vamos a protegerla, cuidarla, defenderla. Claro. Mira, hay un museo. ¿Nos queda tiempo, Adolfo? Ok, vamos. El Museo de Antropología. Vamos allá. Mira, en este Museo de Antropología que fue construido un poco después de la torre. Este estilo es estilo tropical, ¿verdad? Fue de Crump. De Crump. Crump buscaba que no se usaran aire acondicionado y se aprovechar el viento y la luz y los cambios de las estaciones. Vamos a ver el museo por dentro. El cuadro más importante de Oyer está allí. Me preocupa qué pasaría si la Yupi fuera destruida por estas sombras ocultas que la amenazan, ¿no? Ese cuadro no tiene precio. ¿Bien? Es un cuadro costumbrista del impresionismo francés en Puerto Rico, ¿no? Bueno, vamos a ver la producción. Hay sarcófagos con momias. Aquí en Puerto Rico, en el Museo de Antropología de la Yupi. Todos los niños de Puerto Rico deberían tener una experiencia de visitar ese lugar por lo menos una vez en su vida. Vamos a ver la producción. Yo cuando fui, cuando era niño, o sea, quedé prendado, quedé prendado. Mira, estos son los, todos los ritos funerarios de los egipcios se recrean en esas vasijas que tenemos ahí. Y no solamente tenemos eso. Vamos a ver que creo que es la última que me queda ahí ahora. Enterramientos indígenas de aquí, de Puerto Rico. O sea, que la riqueza de exhibición que tiene la Universidad de Puerto Rico es única y quizás no puede ser repetida en ningún lugar en Puerto Rico. Todos los puertorriqueños lo debemos conocer. Creo que la próxima que me queda, una bandiga, ¿verdad? De otro enterramiento ceremonial. Y creo que ahora viene la promoción. Mira si estamos correctos. La próxima, por favor. Ah, místernos, fallé. La Villa de Soto Mayor, Aguada. Aguada, vamos el 7 de mayo. Vamos para Aguada. Salimos de San Juan. Incluye un montón de lugares en el área. La Pirámide de Aguada, el River State Castle, la ermita del final de Aguada. La próxima, por favor. Quiero que me queda una más. El Pueblo del Grito. Este es el 30 de mayo. Vamos para la Hacienda Lealtad. Eso es una hacienda de café que eso es... Perdón, 30 de abril. Gracias, gracias. El 30 de abril vamos para el Ares. Esto es ya la semana que viene. Y el plato principal de esa visita es esta hacienda que es del 1821. Y el Ares se funda en el 1827. O sea que la hacienda está antes que el Pueblo. Muy bien. Turistólogo, gracias por estar con nosotros. Sí, señor. Oye, Adolfo. Yo voy a una pausa porque vengo rápido. Ya se están preparando ahí. ¿Qué pasó, productor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que estamos felices. Estamos felices. Sí. ¿Qué pasó? Porque mañana vamos a... ¡Ay! Mañana sábado, señores y señores. Míralo ahí, míralo ahí. Mañana sábado Puerto Rico gana. Vamos para... Primero, a las 3 de la tarde. Póngelo ahí, Quique. Vamos ahí, míralo ahí. A las 3 de la tarde vamos a estar en calle. A las 3 de la tarde vamos a estar en el festival en calle. Míralo ahí. Torito Plata Festival. Celebrándolo 25 años. Festival Torito Plata en calle. El show de Puerto Rico gana. Va a estar mañana sábado a las 3 de la tarde para que se vaya a tomar fotos con nosotros. Vamos a jugar. Llevamos dinero en efectivo para los que jueguen con nosotros. Y después, a las 7 de la noche, vamos a estar en las fiestas patronales de Gurabo. Mañana sábado el show de Puerto Rico gana. La DJ con todos los muchachos. El show de Puerto Rico gana a las 7 de la noche. También llevamos premios en efectivo. Véngase a tomar fotos con nosotros. A disfrutar. Traiga a los niños. Traiga a mamá, abuela para que nos salude. Vamos a estar mañana primero en calle a las 3 y a las 7 de la noche en las fiestas patronales de Gurabo. Vamos para allá mañana. Estoy contento porque nuestros amigos de Casino Metro nos duplican los premios ahora. Casino Metro, mi padre Mael, de hecho, nos duplica el dinero para llevar para allá para regalar más dinero todavía. Y ahora quiero regalar una planta. Y vamos a jugar otra. Se tiene que ir. Hay muchos apagones. Esa es la ley del vida. Se tiene que ir ahora mismo esta planta invertida. De verdad que sí. Quiero que se vaya. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Vamos arriba. Y oye, quedan 39 días para la temporada de huracanes. Así que hay que prepararnos con este inverter súper silenciosa. Para que no te pierdas, Puerto Rico gana. Siempre ese televisor esté prendido. Y con un galón de gasolina puedes prender tu televisor, nevera, cargar celulares, abanico y mucho más. Entra ahora mismo a tu planta PR.com. 20 cajas. Una tiene el logo adentro de tu planta PR.com. Si consigues el logo, se lleva esta planta. Primera llamada. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Se va. Se va la planta. Buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Buenas noches. María Cruz. María Cruz. María de los Ángeles Cruz. María, ¿de qué pueblo está llamando? María Cruz. María, ¿de qué pueblo? ¿Ah? ¿De qué pueblo? De María Fontana, de Carolina. De Carolina. Dígame el número, ¿cuál es? El número. Sí. El... 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 Ay, Dios mío. El 13. El 13. Vámonos con el 13. Se va. Sandri. Se va. Se va la 1. Y... Se va la 2. Y... Se va la 3. Y no. Ay, señora, ayúdame. Ay, señora, ayúdame. No pudo ser. Gracias, mi amiga. Próxima llamada viene. 641-2178. Vamos arriba. Necesario, necesario esta planta eléctrica. 641-2178. Se va. Se va. Y tú sabes que la llevan gratis hasta tu casa, ¿verdad? Si la compras en tu planta PR.com. Buenas noches. Buenas noches. Se va. Sí, usted está ahí. Ahí está. Hello. Hello. Buenas noches. ¿Y quién me habla? Brian Negron. Brian, ¿de dónde? De Cagua. De Cagua. Oye, Brian, ya tú sabes que no es la 13. Ok. ¿Cuál es la caja que tiene el logo adentro de tu planta PR.com? Yo tengo el número aquí en el sobre. ¿Cuál es? Oh. ¿Cuál es? Ah, esta. Ivana tiene el número. Ok. Se va. ¿Cuál es? Es la 6. ¿Sandri lo tienes? 6. La 6, Ivana. Vámonos. Se va la planta. La 6 a la 1. La inverter se va ahora. La 6 a la 2. Y. La 6 a la. Y. No. Oh. Última llamada viene. Próxima llamada. Una llamada más viene. 6, 4, 1. 21, 7, 8. Vamos arriba. Buenas noches. Ahí está la llamada. ¿Aló? Ahí está. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Buenas noches. Norma. ¿Eh? Norma, ¿de qué pueblo? Norma. Manatí. De Manatí. Norma de Manatí. Norma, mira, no es ni la 13, ni la 6. ¿Cuál es? La 9. Se va. La 9. Se va. La 9. Ahora fue. La 9 a la 1. Ay, 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 ay. Ay, la 9 a las 2. Y. La 9 a las 3. ¡No! Tú sabes cuál era. No me digas que no se fue. No me digas que no se fue. Dame otra, 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 otra llamada. Dame un brayador. Adolfo viene, que quiero que se vaya. Oye, pierde. Dale, muy bien. Oye, pierde. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Se va. Buenas noches. Mira que el público quiere. Hello. Sí, ¿quién me habla? Franco y Luciano. ¿Quién? Franco y Luciano. ¿De qué pueblo? Estoy en Olmiguero ahora mismo. En Olmiguero. A lejos. Mi amigo, ¿cuál es el número? El 16. Se va. 16. 16. Se va. Sandra, 16. Se va. Se va a la 1. Se va a la planta. 16 a las 2. Se va al inverter. 16 a las 3. ¡Y no! ¿Sabes cuál era hoy? ¿Cuál era hoy? La 14, abro los Andri. La 14. Mira la 14. Quería que se lo llevaran. Vengo con el Open Talent Show por el carro. Cero millas. ¿Qué dónde hay? Vengo ya, JB. No se fue la planta. Mira, este es el carro. Cero millas. Vamos a ver por eso ahora. No te vayas. Por eso es que ella le dice que le dejé un pedazo.